Estas imágenes hablan por sí solas, muchas gracias a las personas que nos reportan a través de las distintas redes sociales y de hecho estas imágenes reflejan este esplendor del cielo guatemalteco en las últimas horas. Este video también fue publicado por Ale AABMG, esta es donde muestra la belleza captada ayer en el cielo durante la tarde. Precisamente se puede observar con esta cámara en tiempo rápido con 33 segundos de duración la belleza del cielo guatemalteco precisamente que inundó el territorio nacional. Esto se pudo observar en distintos puntos del país y de hecho en distintas redes sociales se pudo socializar estas imágenes captadas desde distintos sectores de Guatemala que refleja la belleza, el esplendor, lo que tenemos por delante en nuestro país en Guatemala. Y este es el reflejo de una nueva oportunidad, el inicio de un nuevo año para seguir adelante y por supuesto verificar lo que Guatemala puede presentar. Estas imágenes que podemos ver en distintas redes sociales pues están siendo parte de lo que en las últimas horas se podía observar en los cielos de Guatemala, en los cielos de nuestro país. Y hemos estado viendo y presentando aquí y en nuestras distintas emisiones cómo es que se ha estado observando. Y vea usted, todo esto depende de la posición de los rayos del sol que ilumina las nubes por la parte inferior a la luz solar que penetra en la atmósfera. Esto precisamente hace el reflejo y la forma en la cual pues se van dispersando las nubes. Esto es lo que precisamente va llegando a nuestros ojos y va cambiando segundo a segundo por el viento, la velocidad del mismo y por supuesto lo despejado que puede estar el cielo. Así que este es un espectáculo en el aire completamente gratuito que todos pudimos observar y se espera que en los próximos días continúen estos espectáculos en el cielo guatemalteco. Así que le invito a que usted también pueda salir al patio de su casa afuera y verificar la grandeza, el firmamento, lo que hay preparado para nosotros los chapines.